Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Paloma y les traigo un nuevo video aquí en su canal Artesanías Paloma. Amores, beijas y super felices, super contenta por traerles este videito. Y yo soy Paloma, ¿dónde estás? ¿Por qué no muestras tu cara? Y es que en este video no voy a salir, solo va a aparecer mi voz. Porque soy muy torcida y no tengo ni voz de sentarme frente a la cámara. Entonces voy a sentarme detrás de la cámara. Pero sí, mis amores, hoy les voy a enseñar a hacer este portaalcohol gel de unicornio. Está súper bonito, súper cute. Y obvio, tú puedes hacerlo del monito que tú quieras. Ya sea, no sé, un perrito, un gatito, un elefante, un oso, no sé, lo que tú quieras. Un emoji. Yo lo quise hacer de unicornio y la verdad que es súper lindo. Así que si te gusta, pues quédate a ver el video porque está súper, súper, súper fácil de hacer. Y súper económico por lo demás. Bueno, vamos con el paso a paso. Lo primero que vamos a hacer va a ser tomar un trocito de rollo de confort. Lo vamos a partir y lo vamos a abrazar a un potecito, a un frasquito de plástico chiquito. Y lo vamos a envolver así. El conito de confort lo vamos a enrollar alrededor de este frasquito. Para que quede apretadito, no para ser como la cajita del contenedorcito de plástico chiquito. Bueno, lo vamos a emparejar. Lo vamos a prolijar bien prolijito. Y la idea es que nuestro frasquito de plástico caiga adentro. Algo así. Y que se pueda apretar. Me lo sabe. Me lo siento si escucharon un peli plan, pero es un parquete aquí conmigo. Luego vamos a tomar un trocito de cartón y vamos a escribir el contorno. Lo vamos a trazar. Algo así. Y de esta pieza necesitamos dos, ¿ok? Así que lo vamos a cortar. Y luego vamos a abarcar el otro porque necesitamos dos. Lo cortamos. Y necesitamos dos. ¿Ven? Pero uno va a ir pegado aquí. Pero el otro va a ir pegado abajo. Y como está la tapita, necesitamos hacer el agujero de la tapita. Para que la tapita pueda salir. Porque recuerden que todo el contenedorcito va a ir tapado. Excepto la tapita. Entonces ya le parqué el hoyito así. Lo vamos a abarcar con el lápizito para verlo mejor. Y lo vamos a cortar con ayuda del scooter o cortonero. Y nos quedó algo así. ¿Ven? La tapita aún no me cabe. Entonces voy a tener que seguir cortando otra vez. Así que lo voy a volver a marcar. Y lo voy a volver a cortar. Ahora sí. Y lo cortamos. Y miren que bien queda. Y cabe la tapita sin ningún problema. Entonces ahorita ponemos nuestra tapita sin ningún problema. Y pegamos la parte esta de la base. Pongamos en la superficie. Y lo vamos a pegar con silicona caliente. O cualquier pegamento fuerte que tengan ustedes. Puede ser el HUU o cualquier otro pegamento universal. Y aquí le puse el metal del scooter. Para que se secara más rapidito. Pero hoy ustedes pueden hacerlo con cualquier otra cosita. Disculpen si me escucharé un poco gangosa. Pero estoy resfriada. Por eso es la razón que no voy a salir en el video. Por eso estoy un poco gangosa. Pero bueno. ¿Ven? La idea es que la tapita se pueda abrir y cerrar sin ningún problema. Porque por ahí es donde vamos a colocar nuestro corjén. Por cada parte de la tapita. Y bueno. Ahora nos queda pegar esta parte de arriba. ¿Ven? Pero antes vamos a sacar nuestra botella de adentro. Vamos a tomar un trozo de cartulina. Y vamos a marcar esto en la parte del orificio. Con la parte de abajo. Para que después no nos cueste marcar el hoyito otra vez. ¿Ven? Entonces ahora sí. Ponemos el frasquito otra vez. Y podemos pegar la base sin ningún problema. Así que recuerda que antes de pegar la parte de arriba. Saca el botellecito. Marcas el orificio. Y el contorno en la cartulina que vas a forrar esto. Y lo ponen el frasquito y pegas tu la base sin ningún problema. Y ya. Entonces pegamos nuestra basecita. Y ya. ¿Ven? Así de bien. Quedó nuestro contenedor ya forradito con cartón. Ok. Ahora sigamos. Vamos a cortar esta plantilla que habíamos hecho en la cartulina con la cual vamos a forrar. Y vamos a cortar solo la parte de central. No lo vamos a cortar por el... Por donde lo rayamos. Sino que le vamos a dejar un contorno por afuera. Pero en el centro lo cortamos completamente. Y ahora porque afuera hay que dejar una pestañita. Bueno, cortamos el centro. Y lo colocamos. Y estas cositas las vamos a cortar. Así, ¿ven? Le vamos a hacer pequeños flequitos para que así los doblemos hacia adentro. Y ahora en como. Bueno, lo voy a levantar un poquito. Le vamos a colocar cola fría para que esa parte también quede pegada. Lo pegamos con cola fría. O igual puede ser sin cola fría. Pero yo quise pegarla con cola fría. Lo pegamos. Ahí estoy borrando un poco la línea. Vamos a colocarle pegamento aquí a los bordecitos para poder pegar los flequitos. Y empezamos a pegar los flequitos. Ven, lo pegamos. Para que nos quede algo así. ¿Vale? Disculpe por esta línea de sol que hay aquí. Pero estaba al frente de la ventana. Al lado de la ventana. Entonces estaba justo el sol ahí. Bueno. Bueno, ahora sí. Ahora sí vamos a tomar una tinta de cartulina. De la misma cartulina. O si tú quieres cambiar el color, pues no cambia. No hay problema. No hay problema. Y vamos a ver cuál es el ancho. O sea, hasta dónde tiene que llegar. Cortamos. Cortamos. Vamos a ver dónde llega. Marcamos. Trazamos la línea hasta dónde llega. Y lo cortamos un poquito más arriba. Porque vamos a hacer lo mismo que hicimos con la parte de abajo. Y vamos a hacer esos flequitos. Marcamos la base otra vez. Para la parte de arriba. La cortamos. Y ahora sí lo pegamos. Con un poquito de cola fría. O lo cual tú quieras pegar. Te recomiendo que no le coloques tanta cola fría. Porque así el papel no se te va a humedecer. Y no se te va a arrugar. Bueno, lo papelamos ahí con la fría. Y pegamos la cartulina. O goma de bata, miro. Puede ser. Si vas a forrar esto con goma de bata. Recomiendo que uses silicona fría. Y no cola fría. Porque pega mejor. La goma de bata la pega mejor en la cola fría. Que, o sea, la silicona fría. Que la cola fría. Ok. Aquí estoy tratando de sacarle un poquito de las arruguitas que me quedan. Y cortamos los flequitos. Hacemos el mismo paso. Colocamos con la fría. Y lo pegamos. Lo colocamos con la fría. Si hace falta. Y lo vamos pegando. Le quitamos a cortar esto. Pero que esto va a ser que habíamos manejado. Para ponérsela arribita. Y quede con un mejor acabado. Y quede mucho más limpio. Y ahí lo voy a ir acomodando. Porque me quedó más grande. Y le dejé unos milímetros más chiquito. Vale. Y tú le vas acomodando a como tú quieres que quieras. Obvio puede ser el color que tú quieras. Y como ya te dije al principio. Era lo igual que tú quieras. Puede ser una mariposa. Un avión. Un auto. Una flor. Un perro. Un gato. Un caballo. Un pestado. O sea lo que tú quieras. Pero yo te doy la idea de hacer un unicornio. Porque aquí hace un parquillito. Porque un unicornio está de boda. Así que. Se va a hacer súper bonito. Lo pegamos. Y así quedó nuestro. Carrito forrado de fucsie. Ahorita voy a hacer esta. Voy a usar esta plantilla. Para hacer un unicornio. Y lo voy a marcar. Con una aguja. Lo voy a poner sobre el agujo. Me doy el dibujito. Y lo voy a empezar a marcar así. Voy a empezar a enterrar la agujita. Por todo el contorno del unicornio. Y la voy a marcar. Voy a marcarlo por todo el contorno de la aguja. Tú puedes utilizar un chiche. Algo pinchudo. Lo vamos a marcar por toda. 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 Nuestra goma de boda. Y esto va a ayudar a que en vez de rayar. No nos compliquemos. Lo vamos a marcar por los puntitos. Lo marcamos bien. Y va a quedar algo así. ¿Vale? Y aquí yo ya había marcado todas mis piecitas. Pero a la café. No la corté al ras. Siendo que le dejé un contorno. Para que se viera mucho más mejor. Mucho más lindo. Y aquí le estoy poniendo su mano para pegarlo todo. Y armar nuestro unicornio. ¿Ven? Que queda un contorno. Y así se ve mucho más bonito que si queda el ras. Nuestro unicornio blanco. Y así quedó mis amores. Miren que lindo nada más que queda. Y se ve súper lindo. Para ponerlo en nuestra mochilita. Para este regreso a clases. Andar con nuestras manitos limpias. Y desinfectadas. Y bueno mis amores. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como pueden ver así quedó. Así es el unicornio. Yo le puse el unicornio. El cuernito. Así como me daba brillante. Para que brillara. Y le diera su tope mágico. Y le hice sombrados con lápices. Y la verdad quedó precioso. Me encantó. Hazle mucho like. Si te gustó. Déjame abajito tus ideas. Que se te ocurre. Que podemos hacer para este regreso a clase. Es súper 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 fácil de hacer. No olvides seguirme en mis redes sociales. Instagram. Y esto lo voy a estar dejando en la pantalla. Y también no olvides seguirme en. Musical. Y que también va a adorciarte en pantallita. Y tampoco olvides comentarme con el hashtag. Salúdame si quieres un saludo. En mi próximo videíto. Que siempre estoy atento a sus comentarios. Así que recuerda dejarme que ideíta. Que es un saludo. Que es un saludo. Que es un saludo. Que es un saludo. Que es un saludo.